Gracias señor presidente, ciudadanas y ciudadanos asambleístas. Me parece que en este debate el discurso de la oposición depende fundamentalmente de la amnesia histórica. Hay que recordarles a algunos que están cuestionándose cómo se hace ahora el presupuesto, que no podemos soslayar el hecho de que esta forma de desarrollar y de debatir el presupuesto general del Estado como un instrumento con el que cuenta el gobierno para ejecutar la política fiscal, es decir, la determinación de los ingresos y egresos, aquí tenemos que debatir a quién beneficia esa forma y ese ejercicio del presupuesto. Y aquí tienen que decirnos los compañeros que están dando discursos, rasgándose las vestiduras de que este presupuesto no tiene sustento porque está generando demasiados subsidios, que nos digan pues compañeros y le digan al país con absoluta transparencia qué vamos a hacer con lo que está establecido en este presupuesto. A ver, díganlos y quisiera que respondan, es decir, vamos a eliminar el subsidio a la seguridad social que significa el pago para los jubilados de este país que están en el IES, en el ISFA, en el SPOL. Digan quién quiere eliminar eso, señores, que hablemos con transparencia, que no quieren que haya subsidios. Entonces, eliminemos entonces la transferencia en efectivo que se hace a los más pobres de este país. A ver, díganlos que están en contra pues de ese subsidio, pero díganle al país con claridad, no con dobles discursos. Presenten un proyecto de ley como contraparte entonces para eliminar esto. ¿Quieren eliminar el subsidio eléctrico? Díganle al país que no quieren ese subsidio. Los de la verdadera izquierda revolucionaria de este país tienen que decirle pues que están en contra de este presupuesto. ¿O es que queremos recuperar recursos para garantizar como en el pasado? Lo único que hacía el presupuesto es garantizar a los tenedores de deuda externa. Eso queremos repetir. Eso queremos recuperar. Afortunadamente, Montecristi señaló un camino. Aquí estamos en un ejercicio presupuestario que tiene una clara orientación a cambiar las estructuras de un Estado que siempre fue corporativizado y orientado para determinados grupos de poder que usaron el presupuesto para engordarse y empobrecer a los más pobres de este país. Eso es lo que tenemos que discutir en el presupuesto, señores. Se dice que en educación estamos regateándole a la educación recursos económicos. Remitámonos a los números. ¿Cuánto tenemos ahora de presupuesto en el 2010? 2.108 millones tenemos ahora. En el 2011 está escrito, aquí lo tienen en sus manos, 2.419 dólares. 2.419 millones. 2.419 millones. El incremento está realizado y está en la proforma. Tiene 310 millones que equivalen a que la computadora, compañero, y haga la cuenta si equivale o no al 5% del PIB ese aumento. Si se está cumpliendo o no la Constitución. El 0.5% es un mandato constitucional que está aquí, señores. Lo demás es un discurso que no se sincera o es un discurso que se hace no sobre la base de la lectura del presupuesto, sino sobre la base de un discurso que pretende confundir a la opinión pública y al país. Yo creo que en este rato la orientación de este presupuesto está claramente determinado a impulsar obra pública que en este país quienes ejercieron el poder nunca le dieron atención. Vamos a garantizar la seguridad energética de este país. Y ahí están los recursos para recuperar una mejor energía. Nos oponemos a eso. No deberíamos preocuparnos si nos endeudamos o no. Este país necesita endeudamiento. Lo que no puede ocurrir es que tengamos endeudamiento para hacer lo que hacían en el pasado. Ahora se hace endeudamiento para pagar los papeles de la deuda externa. Ahora se hace endeudamiento para una central hidroeléctrica. Ahora se hace endeudamiento para carretera que garantice el acceso a la producción de los sectores que han estado fuera. Me parece que los que se rasgan las vestiduras de que estamos gastando plata en subsidios nos están diciendo que le vemos el valor del diésel, nos están diciendo que le vemos el cilindro de gas. Díganlo con claridad y discutámoslo. Nos están diciendo no a los subsidios. Discutámoslo, pero con absoluta responsabilidad histórica. En este escenario, me parece a mí que el debate tiene que sincerar posiciones sobre a dónde orientamos la inversión de este país. Están preocupados por el gasto. Y por el otro lado, el discurso de apoyo a los trabajadores del sector público para tener mejores salarios. Quieren que le sigamos pagando a un maestro lo mismo que gana alguien que hace el servicio en el sector público de aseo respetando ese trabajo. Ahora vamos a dignificar el salario de los maestros. ¿No quieren eso? Eso es inversión. Estamos orientando el presupuesto general del Estado hacia los pobres de este país para tener una sociedad bien educada, bien nutrida. Para eso estamos peleando, señores. Aquí no estamos regateando como hacían en el pasado partidas para mi sector, partidas para mi grupo, partidas por aquí, para acá, rifándose incluso, como hacían en el pasado, las comisiones de las reasignaciones presupuestarias. No podemos caer en la amnesia histórica. Me parece, señores, que en función de la responsabilidad histórica que tenemos, este debate tiene que elevarse a la mera formalidad del manejo de generalidades y empecemos a centrar temas fundamentales del país que resuelve este presupuesto y que por eso mi bancada la apoya y la va a votar. Y los invitamos a todos a hacerlo. Muchas gracias, presidente.